¡Suscríbete! 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 A la vela, a la vela, a la vela, yo me un placer con tu vino sin igual, un riquezada, un riquezada, un riquezada me sé yo. Y a la vela, yo soy un niño, un niño y un beso, a la vela, su, a la vela, su, a la vela, su. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!